El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fue liquidado el incendio que se registró en el predio Los Volcanes, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. Agradeció el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los más de 500 brigadistas que participaron en el combate. Dijo que el gobierno de Jalisco seguirá pendiente de los 15 elementos que resultaron lesionados y que se encuentran recuperándose. Anunció que en breve se dará a conocer la superficie afectada y la severidad.